¡Amigas! 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 ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Que yo soy el de Rudy Ruimán, eh! ¡Hey! ¡Rudy Ruimán! ¡A reír! ¡Siempre! Me duele otra vez Raspa y pica muy fuerte aquí abajo No me lo puedo creer Solo pienso ir al baño acompañado A mi derecha están los rollos En el fondo solo veo un lavabo Algún capullo, un desalmado Y un cibarita soy para limpiarme yo aquí Que se llene y me salpica tanto La alborrana que es un codo marrón Escociendo sin fin, escociendo sin fin Y sí, yo me opero La alborrón de esta semana Porque ya se me reventó La alborrana otra vez La alborrana otra vez Quiero el amor para mí El frescor lo tengo todo asegurado Me guste al sonreír Tengo la sonrisa ya de medio lado En mi bolsillo unas toallitas En el bolso tengo el hielo granulado Algún remedio, la lavativa Y un cibarita soy para limpiarme yo aquí Que se llene y me salpica tanto La alborrana que es un codo marrón Escociendo sin fin, escociendo sin fin Y sí, yo me opero La alborrón de esta semana Porque ya se me reventó La alborrana otra vez La alborrana otra vez El bisturí se te traba en la zona Porque esto ya no lo puedes pegar ni con cola Fibra y actividad que toma cada hora Y talla tres papayas y un buen caldo con hoja Y yendo a soltarlo te me rompen la lona Nadie habla de ella, sufre en silencio a solas Y es que le da vergüenza si la observan personas Al despecar te sientas y te talla la zona Pincha, pinchame con cortisona Oye, pincha, pinchame con cortisona Quiero, quiero despecar y que no duela Te vas a sentar y te talla la zona Pincha, pinchame con cortisona Pa' seguir viendo videos de Rudy y Ruimán Pa' ir siempre sin pensar en los problemas Te vas a sentar y te talla la zona Alas externas, dos buenos ajos Yo con perla lo tengo todo niquelado Mi betadine no me lo quite Y un sibarita soy para limpiarme yo aquí Que se llena y me salpica tanto La almorrana que es un codo marrón Escociendo sin fin, escociendo sin fin Y si yo me opero así La almorrana de esta semana Porque ya se me reventó La almorrana otra vez, la almorrana otra vez Pincha, pinchame con cortisona Oye, pincha, pinchame con cortisona Quiero, quiero despecar y que no duela Te vas a sentar y te talla la zona Pincha, pinchame con cortisona Pa' seguir viendo videos de Rudy y Ruimán Pa' seguir siempre sin pensar en los problemas Te vas a sentar y te talla la zona Muchacha, Shakira, que te olvidas al niño Joder, que blanco está A ver si lo llevas a la playa ¿Lo llevo para Barcelona con el padre o qué? Que fundamento Y todo por una bicicleta, ¿viste? Parchoso con Milán Al sudar, te entra el sofocón Al sudar, pásate el rolón Manuel Por culpa de Aliexpress Te huelen hasta los pies Al sudar, te entra el sofocón Al sudar, pásate el rolón Manuel Al sudar, pásate el rolón